Hola que tal amigos, hoy día les muestro la solución de como reparar que la pantalla deje de parpadear vamos a darle al icono de windows, clic derecho, vamos a entrar a configuración en configuración nos va a salir sistema en sistema le vamos a dar clic, nos va a salir la opción de pantalla en pantalla le vamos a desplegar hasta el final y vamos a encontrar configuración de pantalla avanzada le vamos a dar clic y ahí vamos a cambiar la frecuencia de actualización ya que a veces pasa de que tiene un error el windows luego le damos clic a mostrar las propiedades de adaptador de pantalla ahí nos va a salir las opciones, vamos a ponerle monitor y ahí le vamos a modificar la frecuencia a la que hemos bajado, le vamos a dar aplicar la pantalla se va a poner en negro, los otros me dice conservar la modificación que se ha hecho, le vamos a dar que si, conservar y lo aceptamos y ya con eso se soluciona automáticamente el problema de parpadeo más que todo es un error que se genera en windows lo que tienes que hacer es reiniciarlo y ya deja de pasar eso espero que te haya servido el video suscríbete y déjame un like para seguir haciendo más contenido gracias gracias